¿Cómo se lo sigue? Bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir a Junín a una prueba donde Edgar Zara quedó en la preselección y Carlitos Milla, donde nos vive el técnico de la selección argentina que representa a FADIN, que es la Federación Argentina de Discapacitados Intelectuales y Mentales donde Edgar Zara quedó en la preselección y Carlitos Milla por el lado de los hipoacúsicos también quedó y bueno, ellos dos tienen concentraciones de acá en más hasta quedar en la selección definitiva, por ejemplo lo de Edgar, es el mundial en noviembre en Portugal y bueno, ya la semana que viene tenemos que volver a ir a Junín, donde se hace una concentración el mes que viene es en Córdoba, en septiembre la vamos a hacer acá en Villegas en octubre en Buenos Aires y ya en noviembre están saliendo para Portugal los 12, 13 jugadores que queden dentro del plantel ¿A partir de esto, Bernardo, cambia el trabajo de los chicos? Sí, seguro, ahora la idea es prepararnos más, hacer cosas que el nivel de ellos requiere para poder jugar la idea es que se integren mucho más de los que están, ya sea Carlitos como Edgar y que tengan la posibilidad de demostrar y de aprender todos los días cosas nuevas por ahí es un poco difícil por todo lo que lo rodea y lo encierra en el mundo que ellos tienen pero no va a ser imposible, tiene muchas ganas, tiene apoyo de sus familias, de sus padres que eso es sumamente importante para poder llevar a cabo todo esto Bueno, es la primera vez que los chicos estos están seleccionados, es la primera vez en la historia villeguense, ¿no, Bernardo? ¿O ha habido algún otro antecedente? No, que yo sepa, con respecto al básquet no sé que, bueno, Gerardo Chichier ha tenido la oportunidad de competir con la chica Delgado y Ponce en atletismo pero en lo que respecta al básquet es la primera vez, al menos desde que yo estoy bueno, por demás importante y por demás contenta porque son dos chicos que hace mucho tiempo que están en el club que entrenan todos los días y bueno, agradecer al municipio que colabora muchísimo con todo esto para que los chicos hayan podido viajar a Buenos Aires a la prueba que hubo psicológica el caso de Edgar y bueno, agradecer porque por ahí sin el apoyo de la municipalidad y de la dirección es muy difícil poder llegar a realizar todo esto y bueno, pero bueno, contento y contento a los chicos y realmente se los merecen y ojalá tengan la posibilidad de competir a un nivel diferente Siguiendo con el tema y cambiando un poco el enfoque, ¿no? ¿Cómo está la actividad del básquet villeguense? Estamos pasando por una etapa que no es buena, una etapa de cambios, cambios en la comisión, cambios en el grupo de padres no hay de las mejores épocas que estamos pasando, no hay una cantidad de chicos acorde a lo que se trabaja y a los logros que hemos obtenido, pero bueno, tenemos pensado hacer una campaña a partir del mes de agosto para acercar más chicos y bueno, preparándonos para los torneos con los cadetes y juveniles, sobre todo varones y es el esfuerzo que tenemos Sabemos que está también trabajando con chicos en Santa Regina Sí, en Santa Regina es la escuela municipal con muchos chicos, varones y mujeres ahora este sábado 17 viene América, el ser de América que nos visita acá en Villegas y vamos a traer a los chicos de Santa Regina, o sea que vamos a hacer un triangular con las tres escuelas de básquet y bueno, esperemos que los chicos se puedan divertir y ya empiecen el proceso escolar Bueno Bernardo, muchas gracias No, gracias a vos No, gracias